Música La calidad de cinco estrellas Cumbia, 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 cumbia Hay dormido en la playa, y allí yo soñé En el cielo bajar, un encambre de estrella Y la luna trateada, y las olas del mar Con su luz al picar La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma Música Música Sobre un mar viviste, viviste una cumbia Y al sonar de tambores, sobre el agua tirada Las parejas estrellas, donde estén las llevadas La rucel de colores, parecía la cumbia Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que en mi mente soñaba A sus pies ni la luna, las estrellas las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Música